En este restaurante familiar donde se come de categoría, aunque la mayoría de los clientes acuden al local para conocerle personalmente. No se puede aguantar al local. ¡Va a acabar con la ajeita, hombre! Cuando tú puedes ir a pichar. Os voy a enseñar el sistema más tecnológico de todos ahora para el tema de la reserva aquí en la botella. ¡Rocío! ¡Rocío! Por aquí, por favor. ¿Cómo funciona esta famosa pizarra que ya la conoce todo el mundo en redes sociales? Bueno, eso está ya en todos lados. Mira, la gente viene cuando estamos llenos, pues esta es la manera de nuestra lista de espera. La gente se anota en la pizarra y los vamos llamando a voz en grito, de manera que respetamos el orden y el número de personas que tiene la mesa. Molina, lo más grande, lo más grande. Es un crack. Lo queremos un montón y es un personaje aquí para nosotros. Cuando te enteras de que se han hecho virales, de que te ha visto un montón de gente, que la gente viene y pregunta por ti, ¿tú cómo reaccionas? Yo con mucha felicidad, muy contento y muy sorprendido, la verdad, porque no esperaba tanta aceptación ni mucho menos. Pero bueno, son 20 años aquí trabajando en la botica y me conoce mucha gente, la verdad. ¿Cómo es este trabajo? Este trabajo es muy satisfactorio, muchas, muy buenas satisfacciones. Es muy pensionado, pero la cara de satisfacción de los clientes es muy importante para mí. ¡Hombre, el imán, voy enseguida! Tenéis la exclusiva para Andalucía Directo. Este es el motivo de nuestro nuevo TikTok. ¿El imán ha sido invento tuyo? El imán fue porque el año pasado yo entré a trabajar aquí. Entonces allí teníamos los cubiertos, y lo tenemos todavía. Y claro, se caían los cubiertos, y yo veía que a él se le caía y no los recogía. Y me acordé que tiene un imán en mi casa. Y este año digo, ah, sí, no estoy agasando, mirando. El imán, bumbú, y por lo menos, mira, por lo menos no tenemos que agasar. Él dice que no puede agasar porque está gordo. Bueno, pero pisa, pero las pinecitas, ¿va algo con pisita? En Molina siempre está montado los shows, todas las noches, vamos. Montado un show nocturno. ¿Cómo se come aquí? Aquí se come estupendamente. Todo lo que pida está bueno. ¿Por qué producto se caracteriza este restaurante? Pues, bueno, esta manzara de hojas atunes principalmente es el atún. Pero bueno, dentro de lo que son los productos del mar, casi todo. Marisco, salazones, de aquí de la zona. Y unos pescados espectaculares, ¿eh? No, el pescado es de aquí directamente y prácticamente de ayer cogidos todos. ¿Notas repercusión en la cocina de la publicidad que hace Molina ahí fuera? Sí, claro que sí. Y sobre todo este año con el TikTok famoso lo hemos notado muchísimo, sí, la verdad es que sí. ¿Qué pasa? Aquí tenéis el tumbao, ¿vale? La tapa que pusimos a concurso la última ruta del atún de aquí de Sara de los atunes. ¿Cómo está eso? Pues buenísimo, vamos. ¿Y del camarero que te lo ha traído, qué me dice? Hombre, qué mamá decidez. La alegría de Sara. Así son los pescados de Sara de los atunes. Yo veré cómo va a quedar. Vente para acá, picha. ¿Tú te animaste también a esto de hacer vídeos, no? A mí me animé. Llegaron, nos llegó una corvina de 18 kilos y era el pescadito que vendemos aquí. Y digo, nada, pues para eso estamos, para animar a la gente que venga a comer y a disfrutar un día en Sara de los atunes. ¿Y así todos los días tiki-tok? Digo, todos los días. Se daba la pescada de agua. Todos los días, se llamaba 6 o 8 litros de agua. Hombre, ¿para eso el médico que es diurético? Pero que eso no pierde kilos. Mira las ballenas, a pesar de agua que se mete y no está tan delgada. Me dio por comer lesugas, esto y lo otro. Mira las vacas. Comen verdes y no siguen. Esto no es normal, guillo. Esto no está apagado. Esto es peor. Esto es la muerte, pellizco. Más meses de menos cuando no estoy aquí. Sí, es verdad. A ver. Pobre todo cuando hay mucha gente. Saludos a Leonor y a su marido, los propietarios de ese negocio. Encanto el tío, este es un máquina. Iremos a verlo, iremos a verlo. Mira, mira. Uy, qué rico. Uy, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Yo sé que...